Buenas tardes, bienvenidos a la FIEL FES Somos 5 bandas independientes Somos los caminantes Están 4 bandas más pendientes Que sería Gran Karma, Small Auto para Consumo Y... ¿Qué más? La placa, dice todo Somos los caminantes No necesito Maquillaje No necesito Maquillaje No necesitas Aparentar Fuerza y más Tan solo Pero siempre Tan solo Te voy Bueno, nosotros somos Small Vamos a hacer unas pequeñas canciones para ustedes La banda con amigos Nos volvemos a escuchar ¿Están ahí? Este tema se llama Sobregar Te voy ¡Gracias! 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 Hola, buenas noches Nosotros somos Las Placas Estamos haciendo las dos últimas presas de la banda Así que, bueno, gracias a todos por la cercancia, loco Muy bonitas, la verdad, las pide el FED Lo ves hace toda la chanda Y va ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!